Cuba Información Gracias a este proyecto hemos tenido la oportunidad de no visitar Cuba de manera turística, sino realmente visitar los eventos políticos, estar entre las personas. Un ejemplo, por ejemplo, es ahora la reforma de la Constitución. Hemos tenido el honor de visitar las audiencias donde las personas daban sus propuestas para cambiar la Constitución. Hemos oído lo que el pueblo ha dicho y no solo hemos leído en el periódico las críticas, sino realmente hemos podido hablar con las personas y esto nos ha podido dar su criterio. Y ese proceso de discusión ha sido muy interesante de ver. Nosotros intercambiamos con la juventud cubana y hablar sobre nuestra realidad de vida, que es a veces muy diferente que los jóvenes aquí piensan. Porque, sí, claro, como sabemos, algunos jóvenes aquí saben o conocen Alemania solo por películas, por las redes sociales y hay mucha manipulación. Y por eso es también importante que nosotros hablamos sobre las realidades de nuestra vida, que no es normal tener un trabajo, que no hay un derecho a trabajar en Alemania, por ejemplo, que la educación y la salud cuesta dinero, estas cosas que muchos jóvenes aquí no se pueden imaginar. El poder intercambiar con los estudiantes y descubrir qué visión ellos tienen de su país, cuáles ideas ellos tienen, ha sido muy interesante. Se nota que ellos realmente no solo tienen los valores, sino realmente saben por qué. Los valores que tienen los defienden y los viven en su día a día. La solidaridad, el internacionalismo, el sentido de ayudar a otras personas de estar unidos y de realmente luchar juntos. Escribimos un blog, un sitio de ver, sobre nuestras experiencias aquí para publicar otras informaciones en alemán de un punto de vista de jóvenes. Y sí, esta es también una parte importante de nuestro proyecto. Para mí fue muy, muy impresionante como los jóvenes en los trabajos de recuperación, después del tornado, han trabajado solidario y muy, muy motivado. Esto me ha mostrado que la juventud cubana no es, tiene mucho más conciencia que los medios burgueses afuera dicen. Y también la marcha de las antorchas fue una demostración que Cuba puede contar con su juventud en el futuro. No veo la juventud cubana hasta ahora tan perdida como los medios burgueses muestran o como se quieren que la juventud cubana es. Para mí fueron muy interesantes las excursiones que hemos hacido con un grupo de excursionistas de nuestra universidad. Por ejemplo, a la Sierra Maestra o a las terrazas donde Che y sus compañeros se han preparado por las luchas guerrilleras en Bolivia y Congo. También hay partes políticas, por ejemplo, en la Sierra Maestra fuimos en una montaña que se llama Pico Caraca y donde hay los monumentos de Hugo Chávez y Simón Bolivar. En Cuba siempre hay política y la mezcla entre la cultura y la política es mucho mejor que yo conozco de Alemania. Y eso es, en mi opinión, es un recepto del éxito aquí en Cuba, que muchos eventos no son solo culturales, no son solo políticos. Siempre hay una mezcla, una mezcla, y por eso es mucho más atractivo participar en estos eventos. No es tan exclusivo como los eventos de la izquierda en Alemania. Bueno, esa es una diferencia que yo puedo ver aquí. Este proyecto, su génesis, fue la lucha por la liberación de los cinco, donde en la CUJAE nosotros constituimos un comité de solidaridad, una red de intercambio sobre los cinco y demás, y establecimos muchas relaciones con distintas organizaciones de Alemania a través de un compañero que se llamaba, que se llama Tobias Criele, que hoy en día todavía sigue trabajando con nosotros como fundador del proyecto allá en Alemania, y él siempre es fundador de la red nuestra. Él traía las delegaciones que venían de Alemania, las llevaba a la CUJAE. Eso trajo como consecuencia que en el año 2013 se coordinó para que dos brigadas de la juventud socialista alemana vinieran a la CUJAE a hacer distintos trabajos. Ellos estuvieron, fueron dos brigadas de 25 jóvenes de Alemania, pero vinieron también tres en las dos brigadas de la juventud comunista austriaca. Estas brigadas, ¿qué hacían? Por las mañanas nosotros les dábamos una conferencia sobre algún tema de Cuba, la salud, la educación, los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, los cinco, la economía cubana, y por la tarde ellos se dedicaron a trabajar para arreglar un grupo de teatros que nosotros tenemos allí en la CUJAE. Hicieron un trabajo voluntario muy fuerte allí. Trajeron también un centro, un laboratorio de informática para desarrollar el trabajo de la lucha por la liberación de los cinco, que los montaron allí. Y por la noche ellos hacían lo que le llamaron el café Tamarabunque, que lo que hacían era, si por el día se había hablado de la salud en Cuba, por la noche se hablaba de la salud en Alemania. Este grupo se le acompañó con estudiantes cubanos también y tanto por la mañana como por la noche se establecían debates donde se discutía sobre esas temáticas. Esto realmente, en mi opinión, tuvo un desarrollo tan bueno que nosotros le planteamos a los dirigentes de la juventud comunista alemana que teníamos que mantener ese trabajo. Ellos nos dijeron que el problema era que ellos no podían mandar otra brigada hasta el 2016 y nosotros dijimos, no podemos esperar tanto, tenemos que hacer algo diferente. Y le propusimos que normalmente a las universidades cubanas vienen muchos alemanes a estudiar distintas temáticas. ¿Por qué no venían? Ellos buscaban a algunos que quisieran venir por esa vía como estudiantes autofinanciados, que además ellos le dieran tareas políticas para prepararse del lado de acá. Ya en este momento han venido 10 grupos. Primeramente ellos van a dar clases de español. Durante cuatro semanas dan un español que lo que hacen es prepararse para poder entender su intercambio con la comunidad, con los cubanos y demás. Un cliché típico es que se dice que Cuba no es democrático, que es un sistema de dictadura y el sistema no es antidemocrático porque obviamente el pueblo ha sido preguntado sobre su criterio y ha podido dar su voto. Igual un prejuicio de que aquí no hay libertad de prensa, cosas así, pues realmente sí, o bueno, que en la prensa no se critica a Cuba, que la gente no puede criticar a Cuba y obviamente en cada país hay cosas que van bien, hay cosas que van mal y es una total mentira que aquí la gente no puede criticar porque obviamente si algo va mal la gente puede dar su criterio y argumentarlo y no hay nadie que te lo priva. O sea que ahí tampoco, eso también claramente es un prejuicio que he podido ver que es una mentira. Nosotros hemos tenido, ya te digo, cada semestre viene un grupo. O sea, en septiembre y en febrero vienen grupos de ellos y cada uno ha estado en un momento específico de Cuba. Por ejemplo, el grupo que estuvo con las elecciones de delegados al Poder Popular y demás, nosotros le pedimos que se especializaran en cómo son las elecciones en Cuba, si realmente son democráticas. Nosotros decíamos, mira, yo lo que quiero es que tú vayas a verlo, que tú lo veas con tus ojos y tú decidas si realmente son democráticas o no. Este grupo que está ahora ha vivido el proceso de la Constitución y por eso es que ellos hablan del tema de la Constitución, que es lo que han visto acá. Y así cada grupo participa en algo diferente. Además los llevamos a distintos lugares. Bueno, tenemos en este momento un convenio con el Complejo Memorial Che Guevara en Santa Clara, donde ellos tienen una gran cantidad de documentos de Tamara Bunke que de allá de Alemania le han enviado. Y lo que hacemos es que ellos están trabajando, el alemán, los que tienen, porque el primer semestre que se pasan aquí están muy cargados de cursos y actividades y demás, pero ya algunos que se quedan por un año en el segundo semestre, lo que hacen es trabajar en conjunto con el Complejo para traducir las listas de los materiales que hay ahí para que los historiadores, los especialistas en museología decidan qué es lo que hay que traducir, qué es lo que no hay que traducir. Y así, de esa manera, vamos involucrándolos en la realidad cubana. Muchas veces hay algo muy típico que ellos nos dicen cuando se pasan seis meses nada más, ellos a los tres, cuatro meses dicen que es cuando empiezan a entender a Cuba, empiezan a ver las realidades de Cuba y que ya es la hora de irse. Teníamos la pretensión de los teatros estos y seguimos teniéndola, crear un centro cultural Tamara Bunke. Tamara Bunke es una argentina, alemana, que estuvo en Cuba al principio de la Revolución, que tuvo un trabajo muy fuerte aquí en Cuba de distintos tipos y terminó uniéndose, o sea, trabajando con Ernesto Guevara, el Che, en su misión en Bolivia. Ella fue para Bolivia a preparar las condiciones allá y demás, en un intercambio que tuvieron, una visita que le hizo a la guerrilla, no pudo volver a su trabajo, se tuvo que quedar allí y en un combate falleció en Bolivia. Entonces, ellos decidieron tomar este nombre. Ahora mismo visitamos Santa Clara la semana pasada. Ellos estuvieron allí, en la tumba de Tamara, se sacaron fotos allí y están muy convencidos de la necesidad de que se conozca más ese papel de esa mujer internacionalista argentina, alemana y cubana. Gracias. 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 Gracias.